Micromaster Program es uno de los nuevos cursos especializados que impartirá EDX en conjunto con la Universidad Galileo de Guatemala con el objetivo de otorgar al estudiante conocimientos más precisos sobre su rama académica en menor tiempo que un pensum de estudio normal. Universidad Galileo inicia en EDX porque tiene más de 15 años de trayectoria de estar innovando en el uso de tecnologías para la educación incluyendo la educación en línea o a través de internet. Desde el año 99 lanzamos nuestra primera plataforma de educación online fuimos pioneros a nivel latinoamericano y lo hemos continuado siendo. Y eso es un gran logro porque entrar a esa organización es bastante difícil solo las mejores universidades del mundo están ahí y nosotros hemos tenido la oportunidad de estar porque tenemos un récord de que hemos logrado muchas cosas en el tema de educación en línea a nivel régional. Este proyecto de estudios es avalado internacionalmente por la Universidad de Harvard. El Micromaster contará con 19 programas distintos para fortalecer la educación profesional del país.